Buenas tardes, agradecemos la presencia de todas y todos ustedes y saludamos especialmente a Agustín Esquella Narducci, a quien la Universidad Diego Portales le entregará en esta ceremonia la distinción de profesor emérito por su significativa contribución como académico. Agustín Esquella es doctor en Derecho por la Universidad Conquistense de Madrid, ha sido profesor de esta disciplina, especialmente de filosofía del derecho y de introducción al derecho por más de cinco décadas. A la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales se incorporó en 1982, siendo uno de sus profesores fundadores. En 2005 pasó a integrar el Consejo Directivo Superior de la Universidad hasta inicios de este año. El profesor Esquella, entre otras múltiples actividades, fue rector de la Universidad de Valparaíso entre 1990 y 1998, presidente del Consorcio de Universidades Estatales y convencional constituyente del primer proceso constitucional de 2021. En 2009 obtuvo el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales y es miembro del número de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile. Es columnista regular de El Mercurio y autor de más de una decena de libros que han ejercido gran influencia en la cultura jurídica. Para dar comienzo a esta ceremonia, dejo con ustedes al rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Pérez. Estimado profesor Esquella, Juan Pablo Ullanes, presidente del Consejo Directivo de la Universidad, estimados decanos, decanas, profesores, profesoras, familiares de Agustín, sus hijas, sus señoras. El profesor Agustín Esquella, a quien hoy día ofrecemos el nombramiento de profesor emérito, una distinción en la que acompañará entre otros a Carla Córdoba y a Roberto Torretti, premios nacionales al igual que él, ha enseñado en estas aulas desde el primer día, cuando en vez de los edificios y las bibliotecas y los campos, nuestra universidad era apenas un puñado de sillas en una casona de la calle Ejército, cuyas salas, lo recuerdo bien, eran ciegas y en las que la luz natural se desconocía. Asistí a la primera de las clases que dictó el profesor Esquella en esta universidad y pude presenciar entonces el efecto casi hipnótico que su exposición centrada en el debate acerca de la justicia, un debate, dijo entonces, donde cruzan sus espadas los mejores cerebros, decía Agustín, producía en ese grupo de estudiantes aún adolescentes que lo oían en silencio, es probable que a esas alturas sin entender demasiado, pero sospechando sin duda que detrás de esa elocuencia y de ese afán intelectual, de esas citas y de esos nombres que prodigaba el profesor Esquella y de esos entusiasmos, se ocultaban ideas importantes con las que valdría la pena alguna vez familiarizarse. Recuerdo ese día con ocasión de este nombramiento porque bastaría mencionar la vocación docente del profesor Esquella, ese empeño por entusiasmar a otros con las ideas, animándolos y encauzando sus inquietudes y las más de las veces despertándolas para que le confiriéramos esta distinción. El profesor Esquella sabía relatar las ideas, contagiar con gran sobriedad el entusiasmo que le despertaban y sobre todo era capaz de guiar a quienes lo oían, fueran alumnos o fueran ayudantes, en medio de los laberintos conceptuales de autores que, como Kielsen, resultaban entonces particularmente oscuros. Son decenas quienes, como resultado de haber asistido a sus clases, vieron despertar en ellos la vocación académica y cientos, sino miles de los estudiantes que, gracias a él, gracias a Esquella, comprendieron que el derecho no consistía solo en memorizar reglas, sistematizar definiciones o repetir conceptos, sino que él ofrecía a la reflexión un conjunto de problemas de los que al interior de la universidad o más tarde, fuera de ella, valdría la pena ocuparse. Pero si bastaría con eso, como digo, para conferir esta o cualquier otra distinción al profesor Agustín Esquella, cometeríamos un error si dejáramos que ese brillo y esa vocación por enseñar ocultara o ensombreciera el resto de su quehacer intelectual que se ha desplegado en cientos y acaso miles de páginas, escritas o por escribir, editadas o por editar, acerca de los más disímiles temas que se alojan en eso que con expresión algo vaga todavía, llamamos humanidad. Y aunque lo que el profesor Esquella ha escrito, entre artículos de periódico, cartas, ensayos, artículos de revistas y libros, suma un número de páginas inconmensurables, a las que no tengo duda se sumarán todavía otros cientos, porque para el profesor Esquella escribir y leer parece ser la forma suprema de vivir, puede ser útil, digo, con ocasión de esta ceremonia, hacer el intento de desbrozar esa selva de páginas y esa actividad sin respiro para al menos subrayar sus aspectos más relevantes o más notorios. Desde luego, los nombres y las principales ideas de autores como Yering, Savigny, Kielsen o Hart, por nombrar algunos de los más prominentes, se hicieron familiares entre los profesores chilenos y, para qué decir, entre los estudiantes, gracias al empeño editorial que por largos años, casi décadas, el profesor Esquella desplegó en la revista de ciencias sociales de la Universidad de Valparaíso. A diferencia de lo que ocurre hoy día, cuando las revistas aspiran a recoger solo artículos especializados, ojalá de temas casi secretos para que de ese modo se les cite, engrosando así más el currículum de quienes los firman que el saber de quienes se animan a leerlos, la revista de ciencias sociales, en cambio, estuvo siempre animada por el deseo de ilustrar, de destrabar los problemas que produce la ignorancia y de traer a la cultura jurídica nacional y al debate que desplegándose en ella la configura, esas ideas en las que precipita una muy larga tradición. Cada una de las ediciones de esa revista que el profesor Esquella dirigía era acompañada de un seminario donde se invitaba a alumnos y ayudantes, no como oyentes, lo que habría sido natural, sino como ponentes o expositores, porque si hay algo que resalta en Agustín Esquella es la extrema generosidad que poseyó siempre para animar a los demás, especialmente a los más jóvenes, y para exaltar con toda seguridad sus inexistentes méritos en la confianza que solo él parecía tener, pero que era capaz de despertar de que algún día quienes recibían esos elogios podrían dedicarse a escribir y a enseñar. A él se debe también la brillante exposición de la obra de Kelsen que se encuentra en Derecho, Desobediencia y Justicia, una obra que recoge lo que fue su tesis doctoral bajo la dirección de Hernández Gil y de la que tantas generaciones hemos aprendido quedando vacunados luego de leerla contra el yusnaturalismo de raíz teológica y cualquier cosa afín a él. Detrás de cada una de las líneas de esa obra, Derecho, Desobediencia y Justicia, asoma uno de los principios que acompañan hasta hoy al profesor Esquella. La convicción que en una sociedad plural, en cuya cultura, como observa Max Weber, se despliega un panteón de dioses, es decir, una multiplicidad de valores, pesa sobre cada uno de quienes la integran la pesada carga de discernir a cuál de esos valores finalmente adheriremos y a cuál entregaremos la orientación final de nuestra vida. Como Kelsen, pero también en algún sentido como Max Weber, el profesor Esquella piensa que esa situación de tener que escoger en medio de un panteón de dioses no debe entristecernos o hacernos sentir huérfanos de orientación en los problemas finales que acusan a toda experiencia humana, sino que debemos ver en ella una ocasión para ejercer nuestra libertad y nuestra autonomía y para aprender, como el profesor Esquella gusta decir, citando a Norberto Bobbio, que debemos saber detenernos ante el secreto de cada conciencia, comprender que antes de discutir es necesario discutir antes que condenar, de manera que lo que deberíamos obtener de esa orfandad que el profesor Esquella constata a la hora de averiguar cómo debemos vivir es una lección moral, en realidad, acerca de la necesidad de la tolerancia y el pluralismo. Entre sus obras se encuentra también, como no, un magnífico volumen acerca de la filosofía del derecho, en la que se repasan los problemas que acusan a esa disciplina y la forma en que se los ha abordado en la historia de las ideas. Se trata de un libro que intenta, ante todo, según él mismo explica en las páginas iniciales, que los profesores y los alumnos pongan en tensión la inteligencia, al modo, dice, de un cable de acero, cuando se lo coge y se lo estira por cada uno de sus extremos, de manera concluye que unos y otros piensen hasta el límite de sus posibilidades. Se trata, en otras palabras, de mover la inteligencia hasta el límite de sus capacidades, favoreciendo que la enseñanza y el análisis del derecho transite, dice el profesor Esquella, de manera lenta pero eficaz, desde la memoria jurídica, es decir, de esa habilidad menor y puramente gimnástica de retener y repetir lo que se ha visto u oído, hacia la inteligencia jurídica, es decir, hacia esa capacidad de abstraer, generalizar y distinguir, hacia esa capacidad, en suma, que se muestra sensible a la complejidad de las cosas. Es difícil, por eso, exagerar la importancia que posee el intento que este libro suyo sobre filosofía del derecho ejecuta, de contribuir a que la inteligencia de nuestros estudiantes y nuestros profesores no ceda el paso a esa habilidad, más bien circense, que denominamos memoria, o confunda, a veces, como tantas veces ocurre, la filosofía del derecho con la exposición puramente doctrinal de las propias creencias. Escrito, como siempre, con una naturalidad que se acerca casi a la respiración, este libro del profesor Esquella, que resume en buena medida su quehacer en el campo de la filosofía y las convicciones que en ella lo animan, es un esfuerzo por contaminar, diría yo, a la enseñanza del derecho con las virtudes más antiguas del trabajo intelectual. Cuidado por las palabras, sentido de la complejidad variable de las cosas, la preferencia por los puntos suspensivos antes que por los puntos finales rotundos y soberbios, una erudición que no hace ningún alarde de sí misma, y, en fin, ante todo, generosidad para convocar el pensamiento y la opinión de un amplio espectro de quienes son sus colegas, son solo algunos de los rasgos del profesor Esquella que asoman en esta obra y en la totalidad de sus libros. En ese libro, Filosofía del Derecho y en los Otros que ha escrito, es posible advertir también las deudas intelectuales, como el mismo las ha denominado en otro de sus libros, que han ido configurando su propia trayectoria intelectual. Carlos León, Jorge Millas, Kelsen o Bobbio son, según el mismo ha confesado, algunos de sus acreedores. A Carlos León a deuda me parece a mí un cierto desasosiego con cualquier cosa que no sea viña o al paraíso, y la pretensión, quizá el único gesto de falsa modestia que yo he sido capaz de ver a Agustín Esquella, de ser él apenas, como dice, un profesor de provincia. A Millas le debe, además del brillo y de la elocuencia, el ejemplo a cuya altura el profesor Esquella ha estado sin duda del intelectual insobornable, convencido de que los deberes académicos no excusan de las obligaciones que tenemos como ciudadanos. Y aquí el cenibobio les debe el escepticismo que para él no es una derrota, como veíamos den antes, de nuestras capacidades epistémicas, o sea, no una muestra de cuán indigente es nuestro saber, sino el fundamento de los principios morales que están a la base de la democracia. Con esos y otros libros escritos y sin duda por escribir, el profesor Esquella ha enseñado a generaciones las virtudes de la buena escritura y de una inteligencia alerta, con la que, según su propia trayectoria ejemplifica, se puede enseñar, exponiendo ideas de manera sistemática, pero también polemizar, discutir, controvertir y lidiar acerca de los problemas inmediatos de nuestro tiempo, las preguntas que efervecen en la opinión pública, que es otra de las cosas que el profesor Esquella suele hacer y aspiro que seguirá haciendo. Porque, si Agustín Esquella ha sido un profesor agudo y elocuente y sobre todo generoso, capaz de encender el entusiasmo de los estudiantes y a la vez un escritor lúcido y persuasivo que ha expuesto con una sencillez que solo alcanzan quienes de veras los entienden la obra de algunos de los principales autores jurídicos y morales de nuestro tiempo, él es también, y por si fuera poco, un intelectual público que sabe que las ideas encerradas en las disciplinas de las que provienen o intercambiadas nada más entre quienes las profesan, como si fueran un adorno o un quehacer privativo de quienes las formulan, sirven de poco y sirven de nada, porque enclaustradas o encerradas entre quienes las cultivan, quedan desprovistas de su fuego crítico, de la capacidad que tienen de encender el debate y recordarnos que el mundo suele estar mal hecho y que a veces está muy por debajo de nuestras expectativas, lejos de la manera en que somos capaces de imaginarlo. Por eso, me parece a mí, su labor periodística de intelectual público debe también destacarse, porque ella es inescindible de la manera en que él concibe el quehacer intelectual y porque en ella, creo, refulgen las mismas virtudes, la misma voluntad de elegancia y de claridad que muestran las restantes páginas de su obra. Y siendo, como él ha sido, claro está, un profesor, pero además un intelectual público, nunca ha eludido pronunciarse políticamente, aunque sin pretender que sus preferencias se deriven del saber que posee o del conocimiento que enseña, sino que confesando siempre que los suyos son convicciones, convicciones racionadas, es cierto, pero nunca conclusiones claras que se puedan llamar a la ciencia en su auxilio. Como Alf Ross, un autor del que se ha ocupado muchas veces, el profesor Esquella ha declarado que en materia de moral y de política, finalmente, como digo, solo hay convicciones, pero de ahí no se sigue que el intelectual no pueda tenerlas o que debe enmudecer y guardarlas para sí, sino que al revés, el profesor Esquella siempre ha enseñado que tiene el deber de hacerlas explícitas y ponerlas a la luz. ¿Y cuáles son esas convicciones, deberíamos preguntarnos ya casi al final, las convicciones que animan a Agustín Esquella y que refulgen en las polémicas que ha participado y en los cargos de representación que ha desempeñado? Él las ha resumido con un oxímoron solo aparente, puesto que se declara un liberal socialista o un socialista liberal, con lo cual quiere decir que sin un mínimo de igualdad, sin que estén al alcance de todos un puñado de bienes básicos como educación, salud o vivienda, la libertad simplemente no existe o se transforma en el privilegio de unos pocos que disfrutan de la experiencia de elegir mientras los demás están condenados a abracear desesperadamente para mantenerse a flote. Profesor, escritor, periodista, pero ante todo intelectual, el profesor Esquella ha merecido muchas distinciones y estoy seguro y es bastante obvio que la que ahora le ofrecemos es de todas ellas la más modesta, pero al hacerlo cumplimos un deber de gratitud de parte de esta universidad y de todos quienes en ella han sido sus estudiantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente las palabras del rector Carlos Peña y a continuación invitamos a que haga entrega de la medalla Diego Portales y el diploma que distinguen como profesor emérito a vos, y a los que le ofrecemos. Gracias. 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 Aplausos. Aplausos. Rector, ante todo, muchísimas gracias por esas palabras a las que es difícil adjetivar, pero que provienen de una trayectoria compartida que eso ha sido también muy importante en mi propia vida académica. Saludo desde luego al presidente de nuestro consejo, a los miembros de ese mismo consejo, a las autoridades superiores de la Universidad Ivo Portales y también de la Escuela de Derecho, a representantes de la Universidad de Valparaíso, en cuya sede porteña de la Universidad de Chile ingresé como estudiante y más tarde como profesor, saludo también a los miembros de mi familia, desde luego, y no por deber, sino por una imperiosa necesidad afectiva y también intelectual. Exalumnos que diviso y me emociona verlo por aquí, queridos amigos y amigas, y un saludo también agrego al final, no por tener menor importancia, para nuestra muy querida Carla Corvo, a quien admiro desde hace décadas, tanto a él como a su entonces esposo, Roberto Torretti, por lo mucho que dejaron y me dejaron al hacer lo que pocos se atreven a hacer, sobre todo bien, filosofía. Bueno, una distinción académica como la que acaba de otorgarme la Universidad Diego Portales y que recibí hace pocos meses atrás por la Universidad de Valparaíso, una distinción como esta, digo, digo, a lo único que invita es que a quien la recibe, en mi caso, la acepte desde luego, bajando la cabeza, por supuesto, y la acepte como un bien, como un bien que se nos hace. Este tipo de distinciones tiene algo de las bendiciones y eso por algo más que la rima, ciertamente. Y lo que procede en el caso de las bendiciones y las distinciones, en ambos casos, es simplemente recibirlas, pero insisto, no levantando, sino bajando la cabeza. Recibirlas y agradecerlas, desde luego, puesto que el bien que se nos hace con ellas no puede ser sino un motivo de gratitud, un sentimiento que hace mucho bien la gratitud y que probablemente nos hace a todos cuando sentimos gratitud ser un poco mejores de lo que usualmente lo somos. Estoy en este lugar, como recordaba el rector, desde la fundación de la Universidad de Ivo Portales y tuve la suerte en ese momento de recibir el llamado del primer decano de Derecho, Jorge Correa, para que, desplazándome cada semana desde Valparaíso, a las tres de la tarde, ¿se pueden imaginar una clase a las tres de la tarde sobre todo de Derecho? Bueno, ese llamado fue para que tomara a mi cargo uno de los cursos de Introducción al Derecho. La Introducción al Derecho es una asignatura, a veces tiene otra denominación. No se trata de una disciplina, es decir, de un saber acotado, relativamente autónomo y organizado sistemáticamente como tal. Se trata, como dijimos, sólo de una asignatura, de un ramo, como también se señala, si bien su presencia en los estudios iniciales del Derecho resulta indispensable. ¿Cómo no? ¿Cómo si no podríamos, junto con los estudiantes, capturar, gracias a la Introducción al Derecho no siendo una disciplina, conceptos fundamentales y lenguaje jurídico básico para ingresar más tarde con algún provecho en el mundo del Derecho y en los estudios que siguen a continuación de los primeros semestres? Como se sabe y mencionó también Carlos, incursioné en la filosofía del Derecho que sí es una disciplina y que constituyó para mí, tengo que decirlo, un nuevo golpe de suerte. Esto último, a raíz de que pude encontrar en esa disciplina una posición en la que yo considero la más literaria de las asignaturas que se imparten en una facultad de Derecho. En algunos casos, esa asignatura ha sido suprimida en los últimos años o transformada en un ramo optativo o simplemente electivo. y lo que me pregunto entonces es cómo se puede descartar en los estudios de Derecho un curso de filosofía del Derecho. En ocasiones a un curso como ese se le da otro nombre, por ejemplo, Teoría del Derecho o directamente, repito, se la suprime y lo que veo en ese cambio de nombre y ni qué decir en la supresión es cuando menos cómo es que se elude la palabra filosofía. Es cierto que quienes se han dedicado o dedican a la filosofía jurídica y ni qué decir a la filosofía general somos responsables quienes nos dedicamos a ella de no pocas oscuridades y confusiones que a menudo padecen los estudiantes abteniéndose de asistir a clase y haciendo regañadientes las lecturas que puedan suplirlas. Bueno, entonces una filosofía oscura, confusa, ahuyenta a las audiencias y acepta rápidamente el lugar común de que una y otra, la filosofía general y la del derecho son sencillamente pérdidas de tiempo, unas actividades que no sirven absolutamente para nada. todos podemos caer en el lugar común y hasta considerarlo válido en algún momento especialmente cuando se proclama la diatriba habitual de que la filosofía es la búsqueda en un cuarto oscuro de un gato negro que no existe. bueno, en el caso de la teología perdonen ustedes este exagrupto se dice algo peor la búsqueda en un cuarto oscuro de un gato negro que no existe y algún teólogo dice lo encontré. bueno digo que esa diatriba tan frecuente puede tener un antídoto encontrar un antídoto en la sencillez con que se expresó alguna vez respecto de la filosofía Jorge Milla quien tuvo la virtud que yo no tuve de impartir filosofía a secas y filosofía del derecho y de tener excelentes textos sobre ambas cosas de ella de la filosofía dijo Milla que consistía en poner en tensión la inteligencia miren que expresión más gráfica poner en tensión la inteligencia y en pensar decía él hasta el límite de nuestras posibilidades o hacia el límite de nuestras posibilidades mejor que hasta al modo agrego yo como citó Carlos pienso yo como un delgadísimo cable de acero que está en el suelo es tomado y estirado por ambos extremos tensándolo hasta que incluso pueda despedir una luz una luz e incluso un leve sonido a eso que debemos a Milla se parece mucho la filosofía poner en tensión es decir en estado de alerta no tensión en el sentido de pasarlo mal de estresarnos no tensión en el sentido de alerta que quise explicar claro hay hoy día un campo propicio para la inteligencia artificial no podemos hablar solo del pasado aunque ahora estamos hablando del presente hace rato la inteligencia artificial entró en el ámbito del derecho con alguna modestia inicialmente pero ya a pasos agigantados y va a tener en el ámbito del derecho como en tantos otros efectos prontos y muy difíciles de mensurar no solo efectos en el derecho en cuanto a regulaciones que el derecho va a exigir y está exigiendo en materia de inteligencia artificial sino efectos del derecho no como regulación de la inteligencia artificial sino en las actividades de producción del derecho de interpretación de aplicación de enseñanza de investigación así va a ser me cuesta siempre a mí imaginar el futuro pero si podemos cuando menos satisfar que algo viene mejor algo está bueno llegar a la universidad portales en 1982 fue para mí toda una experiencia primero por quienes conocí y fui conociendo en ella partiendo por el primer decano que mencioné y por el elenco de profesores de lujo algunos de los cuales como señalé habían sido exonerados de sus cargos académicos el propio rector de esta universidad Carlos Peña entonces un joven y talentoso egresado se incorporó a poco a andar como ayudante de introducción al derecho incursionando él más tarde a sí mismo en la filosofía del derecho y en el derecho civil entre los profesores que comprometieron clases en la portales desde los primeros momentos recuerdo especialmente como se dijo en el video que se acaba de proyectar recuerdo especialmente a personas tan calificadas y estimables como Gonzalo Figueroa Francisco Cumplido Ramón Luco Andrés Cunio Angélica Figueroa dicha universidad y esto que me apresto a señalar es algo que me tocó intelectualmente muy hondo tanto como lo hicieron futuros docentes posteriores a 1982 y muchos alumnos como los profesores que señalé en los momentos fundacionales esa universidad digo la portales se declaró pluralista se reconoció expresamente como tal y eso en un momento de la historia de Chile en que pluralismo podía ser no solo una mala palabra sino incluso peligrosa aprendiendo a distinguir a partir de ella en mi caso entre pluralidad y pluralismo yo llamo dicho brevemente pluralidad a un hecho al hecho de existir por lo menos en sociedades democráticas y abiertas y en universidades realmente no confesionales admitir el hecho de que existe diversidad por ejemplo al interior de esta universidad entre todos sus actores o protagonistas o protagonistas o sea existe y lo comprobamos a diario una diversidad de creencias de ideas de convicciones de maneras de pensar modos de sentir formas de vida preferencias individuales intereses también porque siempre los hay vista de esta manera la pluralidad es simplemente un hecho en las sociedades abiertas y democráticas que conocemos y en las universidades que realmente abrazan o mejor dicho se ajustan a la pluralidad bien una sociedad democrática y abierta decíamos en 1982 que no la teníamos ¿no? porque en ese instante estábamos a la espera de una democracia que todavía no podíamos declarar ni menos ejercer y pluralismo esta es la distinción no es un hecho sino una disposición de las personas para considerar que la pluralidad es un bien y no un mal y ni siquiera una amenaza por lo mismo aún teniendo una sociedad plural en Chile por ejemplo hoy desde hace algún tiempo importante teniendo una sociedad plural en el pleno sentido de la palabra las personas en los hechos tanto pueden ser o no ser pluralistas la pluralidad no nos basta para ser pluralistas tenemos para llegar a ser pluralistas que entender de verdad la pluralidad o diversidad como un bien como un bien propio y también para los demás bajo las condiciones ya señaladas repito la pluralidad es un hecho mientras que el pluralismo es una actitud que tanto se puede tener o no frente a ese hecho habitualmente afirmamos que debemos ser pluralistas y comportarnos como tales pero no siempre lo somos por supuesto que a mayor pluralidad o diversidad al interior de una sociedad mayores son las posibilidades de ser pluralistas de valorarlas pero que el pluralismo nunca como disposición personal nunca está asegurada y cómo llegar a ser pluralistas a brevio simplemente creo yo practicando la virtud de la tolerancia ese es el camino más seguro para pasar de constatar la pluralidad a profesar el pluralismo la tolerancia que es una virtud palabra que no está a la orden del día porque en Chile generalmente como sabe Carlos generalmente se habla de valores mis valores tus valores generalmente son los intereses los que se esconden dentro de esa palabra pero independientemente de valores ¿por qué no hablar de virtudes? claro la palabra virtud tiene un deje anacrónico tal vez porque se la relaciona o con virtudes teologales propias de la religión o con la vida sexual de las personas éramos virtuosos cuando nos obteníamos del pecado de la carne no cuando éramos jóvenes hoy día eso claro ya no ocurre bueno la virtud de la tolerancia que esto es lo que voy a abreviar es de dos tipos uno más fácil otro más difícil la tolerancia pasiva y la tolerancia activa la tolerancia pasiva es la tolerancia de la resignación es decir aquella virtud que tiene la persona que advirtiendo la diversidad que lo rodea la pluralidad manifiesta que lo rodea y que se le opone la rechaza se pone a buena distancia de ella no quiero no quiero saber de ti por decirlo de una manera coloquial eso es la tolerancia pasiva la tolerancia de la resignación mira ponte lejos de mí pero me voy a obtener de utilizar la fuerza sobre todo del Estado para hacerte cambiar de opinión no quiero verte no quiero hablar contigo pero no habrá fuerza que se ejerza en contra de los demás en razón de sus ideas preferencias interés claro parece poca cosa la tolerancia pasiva como una virtud menor pero vamos las guerras de religión en occidente se terminaron gracias a la tolerancia pasiva simplemente los que tenían distintos credos religiosos depusieron las armas no abandonaron sus credos religiosos cada cual siguió teniendo el propio y mirando a los demás credos como falsos o si no perversos pero nadie ejerzó o mejor dicho se dejó de ejercer la fuerza para imponer un credo religioso de manera que ese hecho histórico tan importante en la vida de occidente la libertad religiosa es hijo de la tolerancia pasiva los creyentes de distintas religiones en ese momento al menos no se abrazaron unos a otros se miraron con desconfianza con recelo con reprobación pero esto era lo importante sin utilizar la fuerza bueno tal vez paso antes a la tolerancia activa ay que es difícil es complicado hablar de virtudes aunque yo prefiero eso que valores porque cada vez que uno habla de una virtud y la pondera puede sugerir a la audiencia que uno posee esa virtud y de verdad no es ese mi ánimo pero hay una tolerancia activa tan difícil que a mi se me escapa que consiste en reconocer la diversidad en personas que se oponen a nuestras maneras de pensar a nuestras maneras de vivir a nuestros intereses se oponen pero lejos de ponerse lejos como en la tolerancia pasiva en la tolerancia activa el que piensa distinto a los demás se acerca deliberadamente al diferente entra en diálogo con él da razones en favor de él pero también escucha las razones que quieren o pueden dar los demás y se muestra dispuesto el tolerante activo a algo que es muy difícil a rectificar incluso sus posiciones originales como resultado del encuentro y diálogo que favorece una tolerancia activa bueno he tenido también ya me voy acercando al término créanme actividades docentes en otras universidades principalmente en la Universidad de Valparaíso que ya aclaré es el nombre que también en 1982 recibió como universidad ya autónoma de carácter estatal a partir de lo que desde comienzos del siglo XX fue la importante sede de Valparaíso de la Universidad de Chile haber estado en esas universidades ocupando prácticamente todas y cada una de mis jornadas diarias de trabajo durante décadas es algo que tengo que reconocerlo aunque tal vez quienes conocen o me conocen lo notan es algo que siempre me vino muy bien hay que decir estas cosas me vino muy bien casi a la medida un motivo de celebración más que de trabajo trabajo hubo claro pero no era solo trabajo y menos como se dice hoy perdón pégano en qué momento esa palabra trabajo se rebajó a empleo y empleo se degradó en pega hay ministros de estado anteriores actuales no lo sé que hablan de hacer bien la pega trabajo ni siquiera empleo bueno perdón bien tengo que añadir lo mencionó también Carlos porque hemos compartido eso de las celebraciones que yo participé en las tareas editoriales cumplidas tanto por la Universidad de Igoportales como en la Facultad de Derecho o Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso y también en sellos no universitarios como Lolita y Fondo de Cultura Económico agradezco también esa posibilidad de participar en la vida editorial y del intenso placer que a lo menos en mi caso se experimenta al ocuparnos de los libros no todos los objetos nos atraen con la fuerza de los libros y está bien cada cual verá leyendo decía Roberto Bolaño se aprende a dudar y esa es una invitación no sólo para leer sino también para el mundo universitario si me apuran lo que muy a menudo nos pasa hoy es que no sabemos dudar y parto por mí mismo o sea no queremos reflexionar vamos por la vida con más identificación que identidad con chapitas a eso a eso yo llamo identificación no identidad con más adscripciones que pertenencias reales y en el caso de la identidad solemos presumir de ser todos de una sola pieza uniforme parejo de marca y no ese baúl lleno de gente al que alguna vez aludió Antonio Tabuki a propósito de los heterónimos de Fernando Pessoa tampoco está ausente el humor en todo cuanto se hace en una institución universitaria otra virtud el humor es una virtud el humor es virtuoso pero difícil como todas las virtudes pero esta alusión al humor como virtud incluso universitaria académica por conocidos y muy repetidos voy a detenerme en este punto y no voy a contar ninguno de los episodios divertidísimos algunos que experimenté por iniciativa propia o ajena en la vida universitaria humor sobre todo a costa de uno mismo que es el más virtuoso porque el humor a costa de los demás también puede ser virtuoso pero es más es más difícil el primero pero ya está dicho siempre yo empezaba los cuentos diciendo cuando me el día que me encontré con un estudiante que circulaba por los pasillos de la escuela de derechos no se va al paraíso un estudiante me dijo pero ya me comprometí a no contar ninguno de esos episodios bueno política en la universidad brevemente siempre la hay pero donde debe haberla es antes como asunto del pensamiento que como actividad a realizar de manera constante y prolongada la política puede ser una actividad de segundo orden necesaria sin duda sobre todo la política democrática pero Carlos León tenía razón el escritor que yo mencioné la política me decía es una actividad de segundo orden bueno indispensable pero de segundo orden puede ser una actividad de segundo orden según declaraba quien fue mi profesor de filosofía del derecho pero no puede dejar de hacérsela obviamente si bien no de cualquier manera sino democráticamente esto es con sujeción a las reglas de esa forma de gobierno que se aplican no solo al momento de acceder al poder sino también al momento de ejercer el poder de conservar el poder de incrementar el poder o de recuperarlo cuando se lo hubiere perdido no basta con llegar al poder sujetándose a las reglas de la democracia las que deben ser obedecidas también y esto es lo que nos falta a veces desde luego también en nuestro continente las que deben ser obedecidas al acceder al poder sin ufanarse por ello sin satisfacerse por ello sino también a la hora de ejercer el poder ¿cómo ejerces el poder? ¿cómo lo incrementa? porque el que tiene poder quiere tener más es como el dinero bien hay derecho a tener más poder del que se aspira pero tiene que ser sujeto a reglas y desde luego el momento de recuperar el poder siempre he celebrado agrego ahora este dicho del escritor Ray Bradbury el dicho de Bradbury es tan elocuente como este si voy de frente soy liberal en cuanto a mi trasero soy conservador lo suscribo plenamente concedido entonces sin reserva de mi parte lo que me temo hoy sin duda es que a veces sean los propios liberales quienes se estén pasando hoy globalmente y localmente a la posición de los conservadores a quien de manera que el número de conservadores se está incrementando no porque haya más conservadores sino porque más liberales están renunciando a hacerlo en la raíz del liberalismo político estuvo el enfrentamiento con el poder el enfrentamiento con el poder en ese momento el de los monarcas absolutos asistidos por créditos religiosos y afiliaciones eclesiásticas muy dogmáticas y me pregunto entonces si así fueron las cosas ¿qué nos está pasando hoy con los poderosos? los poderosos de la hora presente y con la sumisión a que muchas veces nos conformamos en distintos planos de la vida no solo en el plano político un liberal no recela no recela solo del poder político recela de todo poder bien queda una página yo he anunciado esto otras veces y era más pero aquí es una y cuarto bueno perdón no es necesario ser ni haber sido marxista para haberse dado cuenta y darnos cuenta hoy con otro lenguaje de que hubo patricios y plebeyos hubo señores y siervos hubo esclavistas y esclavos si categorías como esas pertenecen al pasado por fortuna subsiste sin embargo una categoría a veces patente y en ocasiones difusa entre dicho en general dominantes y dominados en distintos planos oposiciones y maneras y mientras subsista una condición como esa será preciso alejarse de toda complacencia en esto podríamos perder el optimismo incluso la esperanza no siempre habrá dominantes y dominados pero no según espero perder la determinación no el optimismo ni ni siquiera la esperanza no perder a lo menos la determinación incierta y favorable en pro de la justicia bien mencioné hace algún rato lo que llamé mis golpes de suerte porque puede constituir un arranque de presuntuosidad decir de uno que ha sido afortunado pero no puedo dejar de reconocerlo si bien siendo y sintiéndome afortunado como espero se sientan todos ustedes en más de algún sentido siempre puede quedar flotando en el aire la pregunta acerca de si hacemos realmente una vida o si más bien la encontramos Woody Allen puede afirmar que no estamos habituados a reconocer el importante papel que el azar juega en nuestra vida un acierto esa reflexión de Woody Allen y es por lo que se alcanza y es poco lo que se alcanza a restar de esa palabra azar cuando lo que se dice es que no se trata del azar sino que ese es el nombre que le damos al destino mucha palabra de lo que no tengo dudas sin embargo es que cualquiera sea el alcance que demos a la palabra familia cualquiera sea el alcance es en esta la que en medida determinante hace o no hace la fortuna de las personas si la literatura es una forma de la memoria que no recordamos está bien eso no puede ser mío eso es de Jean Cocteau si la literatura es una forma de la memoria que no recordamos bueno la familia que tenemos y que también recordamos es una fuente interna de luz de calor y debe ser esa la raíz de lo que me ocurre a mí perdónen esta declaración personal casi íntima de tener casi el hábito antes de conseguir dormir por la noche de mencionar en voz baja aunque audible a las personas de ese grupo familiar tal como hacía recuerdo el escritor norteamericano John Cheever cuando escribió lo siguiente en uno de sus diarios cito pronunció pronuncio sus nombres en voz alta decía Cheever pero no con añoranza sino con satisfacción es de esa manera según creo que antes de dormirnos retomamos el más bien fino hilo de la vida ahora sí no siempre rector y autoridades universitarias y profesores y universitarios que están aquí que lo son todos diría no siempre resulta así pero en ocasiones sí resulta me refiero a declaraciones del tipo de que la universidad o a la universidad mejor se entra a ella pero jamás se sale de ella es una frase muy manida en el mundo universitario bueno pero pasa que al permanecer aquí como profesor emérito no salgo de esta universidad no siento que salgo permanezco en ella y lo mismo me pasó en el caso de la universidad de Valparaíso y eso es que en sí un auténtico reconocimiento constituye eso de quedarse de alguna manera no partir es un motivo de gran satisfacción la satisfacción diría yo propia de un hombre mayor que no se hace a un lado aunque sí se puede hacer a un lado no se aleja ni se retira compartiendo aún la fuerza que tienen nuestros lugares saberados muchas gracias a todos aplausos aplausos Gracias.